Nos encontramos en este momento en la calle Higuera en Lomitas, en Valle Verde, la delimitación entre Lomitas y la colonia Valle Verde. Pues le quiero comentar que en efecto el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos cumplió la palabra que le empeñó a la ciudadanía a través de CNR Noticias. Es por eso que venimos a hacer el reporte, porque sí está cumpliendo lo que está prometiendo el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Al menos esta palabra empeñada a través de CNR Noticias, en donde dijo que en máximo dos semanas, se tardó una semana nada más, en parchar o en bachar esta avenida de Las Moras, la verdad, es que nos da gusto que un funcionario público tenga palabra, sea del Estado, sea del municipio, si un funcionario público cumple la palabra empeñada, es algo que se debe destacar. Y como le comento, no fue con nosotros, no se comprometió con CNR Noticias, no, se comprometió con usted, ciudadanía, a través de nuestros micrófonos, esta es la parte en la que habían reportado, toda esta parte de aquí y la parte de ahí abajo. Tenemos entendido que la otra parte todavía la están trabajando, hay unas interconexiones pendientes y pues es lo que nos señalaron en aquella ocasión. Allá abajo, le voy a hacer muy largo el video, si me voy más para allá todavía, pero hay otros dos baches tapados, son como 5 o 6 baches los que se taparon en esta ocasión. Faltan otros dos por allá, una diagonal de interconexión y unas que igual que fueron así como estas a mitad de la calle, que son pues por fugas de agua potable. Pero pues la verdad, ahí está, qué bueno que al menos, como le digo, la palabra que empeñan a través de este medio de comunicación, pues la logran cumplir, la concretan. Eso nos da gusto y es algo que le queríamos compartir a usted como ciudadano. Ya puedes circular tranquilo por gran parte, al menos por el área del parque, en lo que viene siendo la colonia Valle Verde, porque pues ya está parchada la calle Las Moras, la avenida Las Moras, mejor dicho. Así pues, y como esta ocasión vamos a comprometer a funcionarios y les vamos a exhibir a los funcionarios, pues qué áreas están mal de la ciudad, pues para que las vayan trabajando, para que las vayan bacheando. Por lo pronto, pues hasta aquí el reporte, muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dice por aquí el auditorio. Vanessa Muñoz, gracias. Por aquí, Duria Shalom, va a llover. Gaby López nos dice falta que terminen más abajo. Me imagino que se refiere allá por el área de Pegado Lomitas. Y pues bueno, así. La verdad es que sí, falta mucho trabajo, pero pues, como vimos, lo están realizando. Para la CNR en la ciudad de Ensenada. La Shiro Malekim.